Empecé una campaña hace una semana por mis historias de Instagram, en donde regalaba una sesión de fotos a cualquier showroom local o comercio de la ciudad que tenga para estas campañas de verano por lo menos seis líneas de detalles en sus trajes de baño. Los convoqué para que se sumen, etc. No pasó nada, no se sumó ninguno. Pero sí, tuve muchos mensajes de chicas que se mostraron como súper conmovidas por la propuesta, contándome lo que les pasaba a la hora de comprar ropa, trajes de baño, etc. Y se empezaron a sumar emprendedores que me dijeron, se aparece, conta con nosotros. Hoy somos siete personas en total, tres maquilladoras, tres marcas de accesorios y las diseñadoras gráficas que estamos tratando de encontrar aquella marca o local, comercial, comercio local, que tenga trajes de baño para todos los cuerpos este verano. ¿Por qué pensaste en esta iniciativa? La connotación del traje de baño y del verano es súper importante porque a lo largo de los años nos han vendido a las mujeres, sobre todo, productos para llegar bien al verano. Sin celulitis, sin kilos de más, como si los cuerpos estuviesen mal. Y la verdad es que los cuerpos son cuerpos, cada uno tiene el cuerpo que puede o que quiere, son luchas internas. Eso no nos tendría que privar de vestirnos como queremos. Y si queremos tener un traje de baño lindo a la moda, tenemos que tener el derecho de tenerlo, digamos. Entonces, nada, quizás hay marcas que tienen estos trajes de baño o quizás hay marcas que tienen más talles. La idea también es ayudarlos a difundirlos y que la gente los conozca y que sepan dónde está esa ropa y la puedan ir a buscar ahí. Bien. Para aquellos que quieran contactarse con vos, ¿cómo hacen? Pueden ir a mi cuenta de Instagram, que es bona.phs, B-L-A-R-G-A-O-N-A-A.ph. Y bueno, ahí vamos a estar. Estamos también junto con el resto del equipo. Son Victoria Gocio, Caro Rodríguez Hunter, Vir Díaz Alcala, que son las maquilladoras. Las chicas de Perduo de Diseño, Ojos Chinos Bijú y Frey Shop, que son las que nos van a proporcionar los accesorios. Y Angie y Mika, que son de Iconica Studio, que van a ser las diseñadoras, que también le van a aportar algo a esta colección. Bien, lo que hace falta ahora es la ropa y el emprendedor. ¿Hasta ahora no ha aparecido ninguno? Hoy me escribieron dos, que los tengo que ir a ver mañana, porque también la propuesta es que los comercios o las personas que lo comercialicen se comprometan a difundir las fotos durante todo el verano. A difundir la diversidad de cuerpos en las fotos que nosotros les vayamos a dar. Y que no quede acotado solo a algunos cuerpos solamente.